La artista Ceutí, Evel, lo ha dado todo sobre el escenario de la Sala Cabaret durante la tarde de este sábado. Y es que la cantante ha presentado al público en primicia los temas de su primer disco, Gallos de Ciudad, un álbum con mucho acento Ceutí. Al respecto, Evel ya ofreció una pincelada de lo que se venía con este trabajo a este periódico. De hecho, durante la entrevista explicó que en su primer single, Adrenalina, el cual ya está disponible en las plataformas digitales a la hora de su composición, le sirvió para transformar el dolor en forma de canción, un hecho que le hizo expulsar mucha rabia de dentro. En este sentido, la Sala Cabaret presentaba un aspecto como nunca antes visto, con un aforo que superaba al completo y es que el público caballa tenía muchas ganas de escuchar y ver todo el espectáculo que Evel tenía preparado para esta ocasión tan especial. La artista se ha comido el escenario, que se le quedó pequeño ante la gran acogida que tuvo el evento. Asimismo, Evel hizo las delicias de los presentes con la interpretación de sus temas con un marcado estilo rapero y con una base de hip hop. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!